¿Sabíais que tanto en la serie de The Voice como en el cómic hay un personaje que está claramente, además porque lo ha dicho el autor, inspirado en Stan Lee y no lo deja en muy buen lugar? Ahora os explico. El personaje que hace clara referencia a Stan Lee en The Voice es la leyenda, el personaje interpretado por Paul Reiser y que además tiene este aspecto nada parecido en los cómics. Ahora os cuento de qué va y por qué es una crítica a Stan Lee. Como ya sabéis en la serie de televisión este personaje trabaja de manera indirecta para Billy, bueno trabaja para él sino que le ayuda, ya sabéis no le gusta mucho lo que pasa con los superhéroes y demás y digamos que forma parte de ellos y le va ayudando. Además conoce todos sus trapos sucios porque él también fue en relaciones, les ayudó, fue productor, tuvo contacto en Hollywood, como en su día también pasó con Stan Lee. Pero es que antes de todo eso en el cómic ya teníamos a este personaje. ¿Y qué hace este personaje en el cómic? Pues es ni más ni menos que un guionista de cómics. Lo contrata Buck porque él lo que hace es escribir los cómics que luego lee todo el mundo en el mundo de The Voice y en esos cómics lo que narra es falsedades. O sea, coge cosas que han hecho The Voice, las transforma en cosas buenas y lo que hace al fin y al cabo es un lavado de imagen. O sea, técnicamente lo que está haciendo es vender mentiras. No es muy buena crítica a Stan Lee. No sé qué opinión tenía Garcenis de él, lo voy a tener que buscar.